Y es así que los alumnos directamente están trabajando, colaborando en este proyecto que tenemos a la fecha. Docentes y alumnos de la Universidad Nacional de San Martín, de la Facultad de Medicina Humana Tercer Ciclo, Ingeniería Civil Segundo Ciclo y Enfermería Primer Ciclo, iniciaron este viernes la segunda etapa del proyecto de arborización denominado Poncianas Vida y Color. El mismo consiste en sembrar especies antes mencionadas en espacios designados a áreas verdes ubicadas en la primera casa de estudios superiores de nuestra ciudad. Los responsables de este proyecto son los docentes Magíster Gil Saavedra Ramírez y la doctora Inés Castillo Santa María, docentes de la Facultad de Educación y Humanidades. La primera parte del proyecto se desarrolló el año 2017, donde sembraron árboles de pino por la puerta de salida de dicha institución y en la actualidad cumplen su función. Ello ha motivado a continuar con el proyecto que cuenta con el apoyo de profesores y alumnos. Mira, se trata de arborizar la ciudad universitaria, ¿no? Y es así que los alumnos directamente están trabajando, colaborando en este proyecto que tenemos a la fecha. ¿Qué tipo de especies es lo que se está sembrando, profesor, aquí en gran parte del tramo de la Universidad Nacional de San Martín? Sí, anteriormente, desde el año 2017, hemos plantado allá 40 pinos en la salida de acá de la ciudad universitaria. Ya vemos los frutos positivos que se dieron. Hemos tenido un periodo de aclimatación de estos árboles, ¿no? Porque no son propios de acá de la zona, sino vamos a tener que tenerlos un mes o un poquito más poniéndolo a la sombra, luego también al sol y así de esa manera ya vemos cristalizado nuestro proyecto. Ese proyecto se llamaba, se llama, ¿no? Por el momento también, se llama Planta un árbol Siembro Vida. Esto lo hacemos conjuntamente también con la colega, la doctora Inés Castillo Santa María. Profesor, ahora, digamos, este nuevo proyecto, ¿no? Es, digamos, con las plantas poncianas. Sí, este, ahora tenemos estas plantas poncianas que también hemos invertido nuestro dinero, así como también los alumnos, para la compra de estos, ¿no? La peculiaridad de estas plantas es de que tenemos que podar en la parte superior y luego ya se abren como una sombrilla. Y aparte de eso, que cuando ya florecen, las hojas se caen y solamente van a quedar las flores anaranjadas que duran un promedio de un mes o dos meses, más o menos. Gil Saavedra Ramírez, docente universitario, indicó que la finalidad de este proyecto es embellecer la ciudad universitaria. Cada estudiante tiene bajo su responsabilidad una planta. Al culminar el año lectivo, asisten para remojar las plantas y ver el proceso de desarrollo. Bien, evita que se marchen. La ciudad universitaria es el proceso. Sí, lo hacemos pensando siempre en el futuro, ¿no? Y también embellecer la ciudad universitaria. Y los alumnos le han comprendido esto. Han comprendido ya cada grupo de trabajo tiene una planta para desarrollarlo. Y ellos cada dos veces a la semana vienen a regalo. Echalo a la limpieza. Y ahorita estamos como la gente... ¿Está bajo su responsabilidad, profesor? Sí, bajo mi responsabilidad, pero también, como repito, es de la doctora Inés Castillo Santa María. Profesor, ¿en cuanto a las puncianas? ¿En cuánto tiempo ya vamos a poder ver los frutos? Los primeros frutos, ¿no? De estas puncianas. Sí, esto es a largo plazo. No es de este ciclo, ni el próximo ciclo. Será más o menos dentro de dos o tres años ya lo vamos a ver florecer, ¿no? Entonces, ahora lo estamos haciendo con los alumnos de Medicina Humana, tercer ciclo. Ingeniería Civil, segundo ciclo. Y lo de Enfermería, de primer ciclo. Cuando terminan estos en julio, entonces vendrán nuevos ciclos nuevamente. Y con ello vamos a continuar el proyecto. Porque el proyecto Pinos, como le repito, estamos desde el año 2017. Ya a la fecha tenemos pues algo de seis, siete años, ¿no? Siete años. Y esto también va a tener su periodo. Pero estamos dejando algo para nuestra universidad. Profesor, ¿qué del compromiso entonces, no solamente de estos chicos que forman parte de este proyecto, sino también de los demás chicos estudiantes, de las demás carreras, ¿no? Al cuidado, porque hay que tener en cuenta que en algún descuido podrían, digamos, verse las cimadas, ¿no? Digamos, en este caso. Sí, en el caso, por ejemplo, de estos, ¿no? Los chicos en diciembre, ¿no? Ya se van de vacaciones diciembre, enero, febrero, marzo y reciben en marzo. Entonces, religiosamente nosotros venimos, ¿no? Veníamos en el proyecto Pinos, veníamos en esos meses con nuestros baldes a regar, para que no se nos pierda, no se nos marchite estas plantas. Yo, sinceramente, estoy muy, muy, muy agradecido de nuestros alumnos por hacer algo para nuestra universidad. Bueno, finalmente, profesor, ¿qué decirle a los estudiantes en este caso? Bueno, felicitar a todos ellos ese emprendimiento, esa voluntad grande de que la universidad le está abriendo las puertas para hacerse una carrera profesional y ellos, en retribución de eso, están dejando algo que se va a notar y que se ve en nuestra universidad.